Si eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Y tú eres muy bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Yo dejo mentira, yo dejo mentira, mentirosa Y tú eres muy bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Yo dejo mentira, yo dejo mentira, mentirosa Y dices si quiero te quiero a la madre Dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con vanitación Porque no lo dices con vanitación Yo dejo mentira, yo dejo mentira, yo dejo mentira Dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con vanitación Porque no lo dices con vanitación Y tú eres muy bonita, pero mentirosa Y tú eres muy bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Yo dejo mentira, yo dejo mentira, yo dejo mentira, mentirosa Y tú eres muy bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Yo dejo mentira, yo mentira, mentirosa Y tú eres muy bonita, yo dejo mentira, yo dejo mentira, mentira Dices que nada con otra pasión, pero no lo dices con depresión, porque me dolias por mis corazones. Ahora estamos en un ensayo previo a un gran evento que vamos a presentar ya muy pronto con los jóvenes y en compañía del Euricampo, John Vince de El Salvador. Muñeca, ¿por qué se me esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué se me esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Me esquiva, me esquiva, me esquiva, me esquiva, me esquiva. Y ayer me dijiste que mañana, mañana, que pasada, que pasada. Así, se va cuando se va, y tú, es que te sentó. No sé por qué. Tú te portas así la esquiva, me esquiva. Esquipa Y hay caboneos Esquipa chiquitita Y así lo baila Y hoy campos Al ritmo del grupo Y ya Tú lo salvó Muñeca Esquipa Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque es que te portas así Esquipa, esquipa, esquipa Y así lo baila Y así lo baila Y así lo baila Al ritmo del grupo Y así lo bailes en caer Entonces No sé por qué No sé por qué calibration y No sé por qué No sé por qué Esquipa Entonces No sé por qué Quédate Escube Porque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!